buenas tardes le habla Luis Avilán de Dora Sistema México hoy vamos a continuar con los vídeos tutoriales de PowerBuilder 2019 R2 hoy vamos a ver reconocimiento de imagen con una API de Clarify y SNAP de Veloz que vamos a ver hoy cómo aplicar una API de reconocimiento de imagen de Clarify y una demostración quien es Clarify es una compañía de inteligencia artificial que se especializa en visión artificial utiliza aprendizaje automático y redes neuronales profundas para identificar y analizar imágenes y vídeos el reconocimiento de imágenes es en general un proceso complejo que requiere una serie de pasos que sucesivamente transforman los datos icónicos a información que la computadora puede reconocer aquí les presento cómo se implementaría en nuestra API de SNAP de Veloz llamando a la API de Clarify y ejecutando su procedimiento y en PowerBuilder cómo llamaría más nuestra API pasándole como parámetro la imagen que vamos a reconocer a continuación vamos a ver nuestro demo funcionando y ver su codificación para ver cómo se hace procedemos a abrir nuestro PowerBuilder 2019 R2 y vemos que este es nuestro demo del día de hoy tenemos una imagen un data windows donde vamos a traer exportar el json que nos mande la API con el concepto y el valor y un botón que lo ejecuta la API que vamos a buscar vamos a verlo corriendo y después picamos lo primero que hacemos es buscar la imagen que vamos a reconocer y ya él buscó lo que los conceptos que él vio en este en esta imagen pero moda ropa calzado pared a pie el zapato entre más cercanos td1 es más acertado el concepto que él vio en esta imagen si buscamos otra imagen igual tenemos nuestra API corriendo vamos a buscar otra imagen y aquí está él ve todos los objetos que hay ahí trata de reconocerlo y le da los conceptos y su valor vamos a ver cómo lo hicimos lo primero que hacemos es crear nuestros objetos que hay en nuestro en nuestro json package para manipular el json que manda el API buscamos nuestra imagen y con el send request y el método get le pasamos la url de la API y con parámetros le pasamos la imagen a buscar a reconocer y él nos va a devolver un json nos devuelve el json con get response body nos está devolviendo el json con el body y comenzamos a manipular el json para sacar la información y poderla importar con el import json al data window en el app develop lo que estamos haciendo es llamar a un API de un tercero ya que él utiliza unos json de clarify que son propios recibe el valor de la imagen que va a reconocer instanciamos nuestro objeto que en toda la información de carify lo bajamos de la página de carify suscribiéndose y le va a dar un ID quien una vez ya instanciado nuestro objeto hacemos con el public model general model vamos a predecir que es lo que hay en esa imagen y le pasamos la imagen también le podemos decir cuántos conceptos puede traer puede ser uno, puede ser diez pero la cantidad que uno quiera máximo son veinte una vez que no devuelve el json en el body retornamos nuestro json a Power Builder con los nuggets él utiliza el nugget de clarify con el controller lo que hacemos es recibir el valor de la imagen que imagen vamos a reconocer y llamamos a nuestra implementación con el valor de la imagen vamos a ponerla a correr otra vez como vemos con snap develop estamos llamando a una API de tercero y nos devuelve el json y nos devuelve el json que nosotros queremos otra imagen como ven nos devuelve los conceptos y el valor esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado dejen en su comentario que otros videos o que otros temas quieren que toquemos a futuro hasta un próximo video hasta luego y y